¡BONFIRE! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo Beso en su nalga derecha, chau chau ¡Yúbole confis! ¡Ya llegué! Pues bueno confis, bienvenidos a un nuevo gameplay Yo soy el Xavid Y el día de hoy chicos, estamos en un nuevo gameplay Que son mis primeras partidas, ya sabían en este videojuego Que se llama Roy O pues bueno, ya sabían Ring of Elysium Un pedo así, ¿no? Entonces, pues bueno chicos, es un juego que bueno La verdad todavía está como que en alfa, en beta, pre-alfa, pre-beta La verdad es que no sé, la cuestión es que todavía no sale para Digamos, no sale para todos en general De hecho el juego ahorita nada más está disponible En lo que son servidores de Asia Y por lo tanto, bueno, como son servidores de Asia Bueno, por obviamente el lenguaje está en tailandés Pero hay una forma de poderlo poner ya sea bien en inglés Es la única manera de poder poner ese idioma Ya se ven el inglés Lo intenté poner en español Y la verdad es que no se puede Entonces, pues bueno, tuve que ya sea bien quedarme con el idioma de inglés Pero realmente es que no tiene gran detalle Simplemente, pues es como tipo Pug, ¿vale? Es como el tipo Pug, es como el tipo H1Z1 O sea, digamos, al final es Battle Royale Pero, pues bueno, la verdad es que he visto varios gameplays de dos que tres ¿Cómo se llama? Dos que tres youtubers que han estado subiendo este tipo de gameplay Y la verdad es que, bueno, le han dado una muy buena calificación En el aspecto de que, pues bueno PlayerUnknown's está yendo también así como que al caño Porque está empezando a tener muchísimos problemas Así como tipo Rainbow Six, ¿no? Así como que muchos problemas y problemas que no arreglan Entonces, pues bueno Este juego es básicamente así como el PlayerUnknown's Solamente que está un poco, digamos, entre comillas Un poco más remasterizado Está un poco mejor optimizado para poderlo jugar Yo estoy jugando ya sea bien con gráficas realistas Entonces, lo cual significa que si tú lo puedes jugar en una máquina Más o menos de gama baja Pues bueno, está genial, ¿vale? Así de que, pues bueno chicos, ¿para qué tanto pinche rollo? ¿Para qué tanto pichy rollo, compadre? ¿Para qué pichy tanto rollo, compadre? Si nada más lo que queremos es ya verte jugar Bueno, vamos directamente señores Directamente solamente podemos jugar ya sea bien en solo o en party La verdad es que en party no sé En party no sé de cuántos jugadores sea Pero, pues bueno, normalmente he estado jugando ya sea bien en solo Entonces vamos a intentar jugar otra vez de nuevo lo que es en solo Lo he estado probando, obviamente Lo he estado probando Pero bueno, digamos que es mi primer partida como tal Así real, real, real Entonces es como que mi primer partida Vamos a ver qué tal se nos da La verdad es que el juego en lo personal siento que está muy chido La verdad, hay muy pocos jugadores Realmente el juego nada más está para 60 jugadores No es normal así como los demás Que son para 100 jugadores Que entran 100 jugadores y a darse en su madre No, nada más entran 60 jugadores Y se empiezan a dar en su madre Supuestamente dicen que algunos de los jugadores Que la mayoría, o por lo menos poco menos de la mitad O por lo menos la mitad Son boots La verdad es que no lo sé Sinceramente no lo sé Yo las veces que he jugado Parece que estoy jugando realmente con gente Que sí sabe acá jugar Y está moviendo el muñeco, el personaje El mono, como le quieras llamar Que realmente, bueno, sí lo está moviendo Algo que realmente me ha gustado chicos Algo que realmente me ha gustado Es de que las partidas entran O sea, rapidísimo Las partidas entran Ya sea bien De forma rapidísima Vale, aquí estamos viendo Lo que es el avión Vale La verdad es que Bueno, sí me sorprende un poco Porque bueno, de repente Así como que se bugue Bueno, se me laguea Pero No es porque mi máquina No lo jale bien Si no es porque Pues bueno, obviamente Los servidores son de Asia Y obviamente tengo un pin alto De acuerdo Entonces vamos a caer Ya sea bien lo que es En esta zona Pero aparte de que Bueno, obviamente Aparte de eso Es de que Pues bueno, obviamente Lo estoy grabando O sea, tengo activada la cámara Y eso también Así como que Entre comillas hace Entre comillas hace Así como que Se empiece medio a laguear Entonces ahorita Lo que voy a hacer Es ponerle pausa Y voy a quitar Lo que es la cámara Vale Entonces si ya lo están viendo Sin cámara Pues es porque quité la cámara Vale Si ya lo están viendo Sin la cámara Es porque quité la cámara Y para que de esa manera Pues bueno, el juego Me fuera un poco Pues más fluido Porque bueno Sin necesidad de estar Con la cámara La verdad es que el juego Me va mucho más fluido Vale, vamos a entrar aquí Ok Vamos a entrar aquí Vale Déjenme ponerle tantita pausa Para cerrar lo que es La cámara Chicos Para cerrar lo que es La cámara Y que pues bueno Obviamente la máquina Tampoco no me jale Así como que Más recursos Vaya Así como que no me jale Tantos recursos Vean Ahí está la diferencia Verde Ya se está dando en su madre Y yo todavía no tengo Una fucking arma Ok, aquí tenemos un arma No, güey Tenemos una maldita escopeta Güey Vale, cabrón Órale, perro Acá Vale Ponemos esto Tenemos esto Vale Ok, ok Creo que no agarramos Todas las balas Creo que no es factible De hecho esto Esto que de repente Que ven que es como Que se la de a chicos Miren esto O esto Más que nada Es fácil como que Te pones en una esquina Y puedes apuntarle Vale Es que de repente Oigo alguien aquí Atrás de mí Pero no No sé dónde está Ok Vale Vale, 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 vale Miren, ven Es lo que les digo Ven Ese güey se llamaba Happy Entonces es lo que les digo Entonces es lo que les digo O sea Mira De hecho Estamos todavía Entre comillas Estamos dentro De lo que es la zona Entonces Vean Es lo que les digo De los carros O sea Siento que los carros Están Súper horribles Siento que los carros Están horribles Entonces De hecho Algo que está Súper genial Chicos Algo que está Súper genial Es de que por ejemplo Le podemos poner Doble mira Le podemos poner Doble mira A las armas Por ejemplo Aquí tenemos Para ponerle Una mira Y acá otra Igual aquí tenemos Lo que es una mira Por dos Y aquí le podemos Poner una de punto rojo O una holográfica A esta igual Tenemos lo que es Una mira por cuatro Igual le podemos Colocar Por ejemplo Igual a esta A esta le podemos Colocar Aquí está Vale Y bueno Como pueden ver Aquí está este Y presiono una tecla Y me cambia A lo que es la mira corta Que en este caso Es la reflex Bueno Como una tipo reflex Que es de punto rojo Y le vuelvo a apretar Y me cambia A la otra De acuerdo Entonces creo que Por ese lado Creo que por ese lado Está genial Vale Realmente el mapa Chicos otra cosa También es de que El mapa realmente No es muy grande Como el de PlayerUnounce Vale El mapa Siento yo Que el mapa Es así como Tipo Como se llama Es así como Tipo Fortnite Vale O sea aparentemente Se ve grande Pero la verdad Es que está Un poco chico El mapa Y eso está genial O sea está genial Wey Porque pues es que Imagínate O sea recorres Es que imagínate O sea recorres El mapa Recorres el mapa Y si de por sí Así con 60 jugadores No encuentras a nadie Ahora imagínense Con un mapa más grande No veas ese wey Y bueno La verdad es que Ciertamente El juego Los gráficos O los gráficos Del juego Están muy bien Aunque yo sé Que los van a optimizar Todavía Los van a poner Mucho mejor Van a optimizar Mucho mejor Los gráficos Yo lo sé Y esperemos Que cuando eso suceda Todavía lo pueda Seguir jugando Porque la verdad Es que si me está gustando La verdad es que Si me está gustando Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado En esa zona Hay que tener cuidado En esa zona Porque Puede Puede haber alguien Precisamente Oigo disparos Atrás de mi Ok 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 Y nada más Quedan 16 personas Y nada más He matado uno Ok Oh casco nivel 2 Wey Genial wey No mames wey 9 milímetros Genial wey Ya tenemos más balas wey De hecho De hecho No hay mochila Que te permita Uy no mames Uy no mames La neta Sabes que wey Prefiero esa Vale Esto Esto lo ponemos aquí Esto lo ponemos aquí wey Esta se la vamos a poner Aquí también wey Y tenemos granadas Perfecto No tenemos botiquines wey Eso está Eso está grave eh Vale vale Se están andando en su madre Allá Vamos 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 Y bueno Si hubiéramos quedado Vale Vale muerto Hasta allá veo otro Pero hay otro Pero hay otro aquí Clarito Escuché a alguien aquí Cerca de mi De hecho Ok Ni pedo Va a tener que bajar Pero voy a bajar Vale 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 Ya lo vi Ok Y wey no mames wey Uy 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 Eso es malo chicos Eso es malo wey Si agarra la torre Eso es malo eh Vale no lo veo No me jodas wey Un maldito Un maldito Van a querer venir por el No mames Y déjenme les digo chicos Déjenme les digo que aquí O sea hay cambio de clima eh También hay cambio de clima wey Porque en cualquier momento En cualquier momento Eh Te puede caer la lluvia Y me que de madre Que la lluvia chicos Se escucha Puff No mames Se escucha O sea Como si Como si en tu casa Estuviera lloviendo mamón Ah pues si en mi casa Está lloviendo wey No no es cierto wey No No pero si se escucha Muy cabrona la tormenta Ahí confís No mames Se escucha Muy muy cabrona la tormenta wey Y la lluvia se ve wey Como si estuviera cayendo Precisamente En tu casa Vale 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 Se fue Ese es malo Ese es malo Porque ya Ya dispare Vale 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 vale, vale, ya nada más quedamos tres el otro ya lo vi, va por allá por mi derecha, no sé si ya me vio pero ese güey está allá adentro, entonces el otro güey va por mi derecha vale, 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 vale shit, ¿es en serio? vale, vale, asámate, asámate, papo es que el otro güey está uy, 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 corre, 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 carnal, corre, 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 corre no ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Güey, qué pedo! ¿Quién está eso? ¡Ay, güey! Y se me olvida quitar el pinche menú, confis Y se me olvida quitar el pinche menú, güey No lo puedo creer, chicos No lo puedo creer, güey Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy, chicos Hasta aquí lo vamos a dejar Vamos a ponerle nuevo de espectador, güey Hasta aquí lo vamos a dejar, chicos Espero que te haya gustado Y si fue así, ya sabes, regálame lo que es un super drag Ese es un boot, güey Me mató un maldito boot, güey No lo puedo creer, güey ¿Me mató un boot, güey? ¿O si es un jugador, güey? Donkey Train 700 No mames No lo puedo creer, güey Se me olvidó quitar Se me olvidó quitar esa madre, güey En serio, güey Se me olvidó quitar esa madre, güey No lo puedo creer Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy, chicos Espero que te haya gustado Y si fue así, ya sabes Regálame lo que es un super like Si quieres que siga subiendo más gameplays de este estilo Regálame lo que es un super like Yo hay que reventar lo que es ese botoncito a likes Para que yo siga subiendo gameplays más o menos de este estilo Y pues bueno, si no te has suscrito a mi canal Te invito a que te suscribas Y actives la campanita Para que no te pierdas ningún gameplay Para que no te pierdas ningún gameplay Y pues bueno, ningún directo Que también estaremos subiendo posteriormente ¿De acuerdo? Así de que, pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando un beso En su nalguita derecha Yo soy el Xavi Y hasta la próxima Confis Recuerdas que si me quieres ayudar a crecer como canal Te invito a que me ayudes compartiéndolo Ya sea bien en tus redes sociales Con toda tu banda Con toda tu racita Con todos los confis Confitones que tengas ahí En tu Facebook En tu Twitter En tu Instagram No me importa, güey La cuestión es de que Lo compartas Para que cada vez seamos más familia Y pues bueno Antes que todo Bienvenida Bienvenidos a toda esa gente Que se acaba de suscribir a mi canal Bienvenidos a la familia A esta comunidad Confitera Muy bien Pues bueno chicos Nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichi Nalga derecha Yo soy el Xavi Y hasta la próxima chicos Recuerden Seguirme en mi página de Facebook Y seguirme en mi canal de Twitch Que los vas a encontrar aquí abajo En la descripción del video Ya ves Perfecto Ok, muy bien Hasta la próxima Nalguitas de bebé Que siguen en este Maldito Hermoso canal Hasta la próxima chicos Chao, chao Ha 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 Gracias.